La vida me enseño que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no puedo ya detenerme La vida me enseño que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no puedo ya detenerme No pienso detenerme mijo esa fue mi idea Si quieres te lo explico con manzanas o con peras No creas que soy farsante solo por ser nueva escuela Pues traigo flow de sobre y lo tiro por donde sea ya Lo traigo desde morro mijo yo nunca busco follows Todo el estilo barato va directo para el inodoro Quiero que más gente escuche como reviente el micrófono Lucho por lo que yo quiero pues capaz yo me siento del todo va Cámara dale más si en el juego vas pa crack No frenar y acelerar la misión del día carnal ya Por eso busco lo mío bro para que nadie más venga y me reclame sin sentido ya Faltitud de juventud el burlar la esclavitud No guardarse la inquietud pa' vivir con plenitud Ser chingón dentro del hood y pulirse de virtud para los que apoyan nada más que gratis La vida me enseño que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme La vida me enseño que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez no voy a detenerme Salirme del barril pa' poder grabar mis versos Es algo que he cumplido por eso hoy estoy contento No tiren excrementos si no gustan mis textos Si sueno más feroz es pa' poder llegar lejos Hoy rezo para algún día llegar hasta viejo Sin freno en este juego perro mire este talento Bendecido por las calles que me criaron de pequeño Entre asaltos y desastres fue que nació este rapero Pero construí un imperio pieza a pieza como un lego Mijo tu forja otro leño que yo me encargo del resto Checa como se hace esto siempre firme cual guerrero Este corazón y alma dando todo desde cero Ser sutil en movimientos y versátil con mis versos Eso pa' mi parece es para guardar respeto Ya se nace con talento solo busquen que eres bueno Como yo encontré lo mío no lo suelto ni lo dejo La vida me enseño que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme La vida me enseño que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme Y que a pesar del tiempo sigo aquí dentro del juego Masacrando a aquel que tira sintiéndose en campo abierto Ni mentira ni pretexto sigo firme para el ruedo No lo presto ni lo vendo así que bro nos vemos luego